Cuando departían una vía pública al oriente de la capital Vallecaucana, fue capturado alias DOPE, quien es señalado por las autoridades como el terror del barrio Llano Verde, ya que según lo señalado por la policía, el hombre sería el autor intelectual del homicidio de una persona. Dando cumplimiento al plan cazador, nuestras unidades del modelo nacional de violencia comunitario por cuadrantes logran la captura de un sujeto en el barrio Mojica de la capital Vallecaucana. Esta persona se moviliza en un vehículo de servicio público, el cual es interceptado por nuestras unidades policiales. Al citarle antecedentes le figura orden de captura vigente por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de juego. Estos hechos se presentaron el día 8 de febrero del presente año, donde es asesinada una persona. Además, este sujeto se encuentra vinculado a una investigación, donde al parecer, en compañía de otros delincuentes, atacan a unos jóvenes con armas de juego, donde uno pierde la vida y el otro logra huir de ese sector. Estos hechos se presentaron, al parecer, por vendetas entre bandas delincuenciales de la zona. A esta persona le fue dictada medida de aseguramiento privativo de la libertad en centro penitenciario y carcelario. El hombre, además, estaría implicado en diferentes asesinatos, en donde, al parecer, los crímenes estarían relacionados a actividades vinculadas con el microtráfico. ¡Gracias!